Los hechos sucedieron el pasado 25 de diciembre en la comunidad del Agustino, un distrito de la provincia de Lima, Perú, donde una mujer causó graves lesiones a una anciana con la que sostuvo una fuerte discusión. La discusión se inició a raíz de que la anciana identificada como María Ramos Caguana, de 60 años, encaró a la Rosa Melgar, quien es vendedora de antojitos en la calle, por tirar agua frente a su casa, hecho que según ella se ha repetido sin fin de veces, según testigos del lugar, la vendedora siempre reacciona de forma agresiva cada vez que alguien la confronta. La víctima antes había tenido discusiones con la mujer, sin embargo, nunca la había agredido de forma tan combativa. Así contó María a un medio local los hechos, ahí estaba adentro, sale de adentro y me tira el agua hervida y entonces yo me voy a la comisaría con toda la ropa mojada. De frente de todo, lo que ha llegado el agua me ha quemado, pero todo esto me ha quemado. Por otra parte agregó que ella y más vecinos esperan que la mujer salga del sitio, incluso dijo sentir miedo de que la vuelva a agredir. Que la saquen del comedor y que vaya a otro sitio porque si la dejan ahí, toda la vida me va a estar molestando, yo no quiero estarme peleando con nadie. Que se haga justicia con mi persona, ¿cómo me va a echar agua hirviendo? Según los exámenes médicos, las quemaduras de la mujer de la tercera edad son de segundo grado por lo que deberá llevar tratamiento médico y cuidado para que no se infecten sus heridas. Vecinos de la zona reportaron que la mujer antes había atacado a un menor de tres años, a quien aventó agua hirviendo, provocándole lesiones en cara y cuerpo. La madre del menor denunció su acto pero las autoridades poco hicieron, por ello los pobladores se han visto obligados a acudir a los medios quienes esperan pronto puedan auxiliarlos. Con información de Ojo Perú y Diario Correo Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.